La sociedad civil y empresarial almeriense no ha querido perderse el sentido homenaje que se ha rendido a Diego García, empresario y presidente de AXAL, en la zona del Palmeral, en las inmediaciones de sus restaurantes que tanto quería. Desde el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Asociación de Hosteleros le han dedicado unas emotivas palabras a Diego, un empresario comprometido con su tierra, con la provincia de Almería y que siempre ha trabajado por fomentar el turismo. El Ayuntamiento de Almería, con el que tantísimas veces colaboró Diego, no con la corporación municipal, colaboró con su ciudad, colaboró con los almerienses y lo hizo a través de nuestro ayuntamiento, del Ayuntamiento de Almería, quiere recordar a la figura de este gran empresario, de este ejemplo almeriense, a esta magnífica persona, cerquita de uno de los lugares donde más feliz fue Diego, que fue en su bar del portón de la bahía. Un luchador por su tierra, una persona incansable, que permanentemente anteponía los intereses de los demás frente a sus propios intereses. Siempre estaba reivindicando con la provincia de Almería, para que vinieran muchas más cosas a Almería, para defender a su gremio, sí, es verdad, pero también para defender a su tierra. También se ha recordado la importante labor que realizó durante la capitalidad gastronómica de la ciudad y sobre todo lo orgulloso que estaba de su tierra. A través también de Diego, pues puso de manifiesto lo que era la capital gastronómica de Almería 2019, que se celebró por toda Almería y en toda Andalucía, por toda España, como una capital gastronómica de primera. Gracias también a personas como Diego, que pudieron ensalzar esa capital gastronómica, y nos dio nombre a todo lo que es la gastronomía de una tierra tan rica, con el binomio Campo-Mar que tenemos en nuestra provincia. Con dos establecimientos de referencia en el Paseo Marítimo de Almería, uno de ellos, el restaurante Wilding, referencia de la cocina tradicional en la capital almeriense, junto con su hermana, seguía teniendo esa vocación de entrega a su colectivo como solo los muy generosos pueden ofrecer, regalando su tiempo a manos llenas para todos los hosteleros que tuvieran que contarle un problema profesional o personal. El momento más entrañable llegaba de la mano de su madre, que, como bien ha dicho, no estaba preparada para perder a un hijo, pero que quiere agradecer todo el cariño que está recibiendo. Quiero darle las gracias a todas las personas, a todos los amigos que han venido, a todos los compañeros de la hostelería, a sus compañeros de trabajo, a todas las autoridades, a las personas que han venido de fuera de Almería, a los presidentes de las asociaciones de hostelería, a Sara, a Pedro Sánchez, a todo el mundo. Quiero darle las gracias por este homenaje que le están haciendo a mi hijo, que quisiera que no se lo hubieran hecho, que estuviera él aquí feliz con su hijo, con su familia y con la vida, pero así lo ha querido la vida. Así que poco tengo que decir ya de mi hijo, que no se sepa. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Desde hoy, este monolito nos recordará la figura de un almeriense ejemplar, al que nunca le faltó la sonrisa en los labios y palabras de cariño para todo el mundo.